Va a ser un concierto, como decía hoy, como los que veníamos haciendo de la gira de Libertad, con vorágine y alguna que otra cosa de los discos, de los primeros discos. Los clásicos. Claro, así que es un show muy compacto y empieza y no tiene fin. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de acá de Tucumán? El cabezazo Tucumán es bravo, hay que estar ahí, hay que tener cuidado. Tengo un par de amigos de acá y siempre lo he visto en vivo, es muy bravo eso. Así que muy buena onda, la gente siempre nos recibe con la mejor onda y la pasamos muy bien. Tengo un trago de cerveza fresca para mi ser, hace calor en esta fiesta. Voy a tomar un trago de un corte fino con mis amigos, hace calor y no he bebido. Con qué se va a encontrar la gente en el Movistar Free Music de Yerbabuena, con qué recorrido de música, con qué temas. Yo creo que ya incentiva la palabra de Yerbabuena. La ciudad tiene un nombre que realmente da ganas de tomar mucho mate, en mi caso. En otro caso, supongo que... ¿Esa podría ser la previa del show? Mucho mate, tenemos un asado, Ernie, que es nuestro consorte, organizó un asado acá en esta misma ciudad. Así que... ¿Para cuándo el asado? Mañana es... Mañana al mediodía. Sí. Mañana al mediodía. Mañana al mediodía con todos los elementos que estamos juntando. Por ejemplo, ahora en este intervalo vamos a ir a la cocina y conseguir los cubiertos para poder comer. Bueno, vamos. Gracias. Más. A 마음. Y no he bebido. Me no. Gracias por ver el video.